¡Más croix! ¡Más croix! ¡Más croix! Pal, Bancho, que tiene manca acá...? Pau, Pau. ¿Cómo está Pacho? Pacho, aquí... ... Flash S**** ¡Padre, Verrier' no se puede caer...! ¡Vamos! Me avisó recién. Chau. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vien! Vien! ¡Vamos! ¡Vamos, George! Tenemos las camisetas que son muy parecidas. desde el lado izquierdo está atacando el Jordián y desde el lado derecho tenemos a Cops ¡Andrino! ¡No! 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 ¡No hay árbitro! ¡No hay árbitro! ¡Llevo! ¡Llevo! ¡Levo! ¡Al fronte! ¡No, Hazuro! ¡Albien al redorno! ¡Asturo! ¡Suscríbete al canal! ¡Dale, Maxo! ¡Bien, bien, muchachos! ¡Bien, Lurión! ¡Bien, bien! ¡Tremendo, Soto! ¡Bien, muchacharesmo! ¡Bien, muchachos! ¡Bien, muchachos! ¡Bien, nuevus! ¡Necesitado, burles! ¡Bien, boxeo! ¡Dale, mountains! ¡Guin ¡Bien, 10! ¡S obligüenרה! ¡Rio! 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 ¡Uy, andré abajo! ¡Bien! ¡Más! ¡Nayman! ¡Más! ¡Dale Pister! ¡Dale Pister! ¡Dale, dale! ¡Vamos! 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 ¡Tomarse! ¡Ya! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡El 1, cap! ¡Bien, el 1! ¡Dale! ¡Se lo vio, señor! ¡Leyman, lo viste! ¡Ya, Max! ¡Fuego! ¡Dale! ¡Presión! ¡Presión! ¡Vamos, Max! ¡Vamos, Maxo! ¡Felipe, tenés polera! ¡No están a 10! ¡No están a 10, señor! ¡En la cara! ¡En la cara! ¡Verdad, verde! ¡Verdad! ¡Dale, bien! ¡Mira, bueno, bien! ¡Verdad! 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 ¡Con la cara! ¡Verdad! ¡Verdad! ¡No, vamos! ¡You sí! ¡Gol! ¡Acá! 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 ¡Gimeno! ¡Acá! 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 ¡Le pisó la cabeza! ¡Esteban! ¡Espera! ¡Richard! ¡Richard! El 9H ¡No! 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 Yo creo que la trajeron Yo creo que la trajeron No, por eso A honor y con todo Escuchan 10 minutos más y empiezan a mover la banca ¡Vamos con 4! ¡Dentaque! ¡Dentaque! ¡4! ¡1! ¡2! ¡Rama! ¡Marcel! ¡Miguel! ¡Vale! ¡Vale! ¡Miguel! ¡El Miguel! ¡Miguel! 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 Chao, chao Vamos, viejo Joaquín, velocidad ahí Chao, chao Chao Chao, 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 chao 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 Chao, 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 chao, chao Chao, chao Chao, 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 chao ¡Ajá! ¡Táquenos! ¡Táquenos, tícheros! ¡Táquenos, tícheros! ¡Muy bien! ¡Vamos, ahí nos va! ¡Sí, Agustín! ¡Afuera! Muy bien, pelado. ¡Eh! ¡Juega como en taja! ¡En la cara! ¡Sí, sí, Miguel! ¡Sí, Miguel! El que está cobrado esta pieza. No, no, falta criterio. Está aquí alto el amarillo. No, el ascensor también, por lo levantó. Pero por eso, Miguel nos cobró... ¡Qué buena Soto! ¡Qué buena patada! ¡Vamos, Camilo! ¡Vamos, Camilo! ¡Vamos, Uta! ¡A luchar! ¡Dale, dale! ¡Dale, juegues! ¡Paciencia! ¡Paciencia! ¡Bravo! ¡Concidado! ¡Poncidado! ¡Moralsias! ¡Dale, Martín! ¡Poncid! ¡Bien! ¡Buenos! Compártelo. ¡Vámonos! Ciencias, P Flynn... ¡Ilección! ¡Ilección! ¡Ylección! ¡Ilección! 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 ¡Ylección! ¡Ilección! ¡Sí! ¡Ven, seca! ¡Vengo! ¡Un pie, pie, pie! ¡Expló! ¡Es en la gente! ¡Crystal! Paciencia, paciencia Llega, llega, vamos Apoyo, apoyo, apoyo Dale Sigue, sigue, sigue Joaquín, Joaquín Soto, arriba Soto, tú Soto, viejo Ya es amarilla Eso, güeyón Esa, Sotito Tenemos Trader O'Giorgia En este momento se van a regresar las patadas Por Pintel Bien, bien, muchachos Bien, bien, muchachos Vamos, vamos a subir Vamos, Chester 80 minutos, viejo Lo tenés clara, vamos 80 minutos, vamos Abrimos el marcador Vamos, 7-0 Arriba, O'Giorgia Vamos, Chester André Señor, espera un poco En primera Nico, Nico Nico Vamos, Chester Importante esta pelota Vamos, Chester Vamos, Chester ¡Vamos, Chester ¡Vamos, Chester! Vamos, Chester Muy bueno, Miguel Presión en el Scrum Gastón, fíjale Presión en el Scrum Soprale, Gastón Presión en el Scrum ¡Vamos, Chester! ¡Vamos, Chester! ¡Adelante, Chester! ¡Espujan hacia arriba, señor! ¡Por Dios! ¡Bien, Chester! ¡Bien, bajito el otro! ¡Bien! ¡No, juega! ¡Paco! ¡No, déjalo, déjalo ahí! ¡No, juega! Estos son los puntos que nos cuestan los partidos. ¡Vamos, Lloria! ¡Vamos, Parcarauco! ¡Vamos, Parcarauco! ¡Vamos, Parcarauco! ¡Dale! ¡Gracias, Margaro! ¡Dale! ¡Nuarte! ¡Sí, está bien! ¡Sí, está bien! ¡Dale! Sigue, 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 sigue. 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 Sigue, sigue. Sigue, 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 sigue. Ramiro, Ramiro. Sigue, 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 sigue. Sigue, sigue, sigue. Sigue, 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 sigue. Sigue, sigue. Sigue, 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 sigue. Sigue, 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 sigue. Sigue, 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 sigue. Sigue, 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 sigue. Sigue, hasta el final. Sigue, 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 sigue. Sigue, sigue, sigue. Sigue, 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 sigue, sigue. Sigue, 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 sigue. Sigue, 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 sigue. Sigue, 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 sigue. Sigue, 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 sigue. Sigue, 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 sigue. Sí, 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 sí. Tienen que estar detrás del último pie, eso le diga al árbitro en el otro tiempo. No están detrás del último pie. Dale, vamos viejo, dale, un minuto Joaquín, dale, vamos arriba, un minuto, vamos. ¿Qué pasa con la vena? ¿Está guionando? ¿La mantén? ¿Te mantengo? Vale, vale. ¡Vale, vale! ¡Vale! 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 ¡cardio! ¡ baño! ¡Felic successfully! ¡Vale! ¡Vame! ¡Vale! ¡Vale! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El marcador queda 15-10 a favor de Cops ¡Vamos, Giorgio! ¡Vamos, Giorgio! ¿Está listo? Hay que avisarle al Nightmare ¡Ahora! 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 ¡Ahora ¡Bien, Diego! ¡Bien, Martín! ¡Bien, hijo! ¡Bien, Martín! ¡Bien, Martín! ¡Bien! ¡Bien, Martín! ¡Bien, Martín! ¡Bien, Martín! ¡Arriba, ataque! ¡Felic Binter! ¡Felic Binter! ¡Sigue yo ya, sigue! ¡Vamos! 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 ¡Yuubo! ¡Hay que ganar ese line! ¡Vamos, Julián! ¡Vamos, Taígui, viejo! ¡Azul! 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 ¡Azul ofor! ¡Azul ofor! ¡Ya mindedos! ¡Bien! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Felduñol! 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 A woooh ¡Vamos! ¡Presiona, presiona! ¡Presiona, presiona! ¡Malo! 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 ¡Tuyo gana! ¡Tuyo gana! ¡Venga, Juan! ¡Ya! ¡Ya, pues, queban! ¡Vino! 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 ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven, ¡ Action! ¡ out Vale! ¡Ven! 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 Bello! ¡Ven! ¡Bueno! ¡Bien! ¡Bien! ¡Malo! Es así, vivir a morir. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Vamos, Gastón! Cuando al chico no le daban mamadena, le daban pecho, no, es puro tinto. Mi mamá tomaba cuando estaba embarazada. Vino con harina. Y eso es verdad. Eso aplica muchas cosas. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay! ¡Fuego, Larry! ¡El Neusiter! ¡No, la verdad no pasó! ¡Vale, a la una, viejo! ¡Vale, a la una! ¡Elector! ¡Elector! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fuera, fricote! ¡ 1987! ¡Fuera, fricote! ¡Vamos! 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 ...con Cobs arriba... ¡Va Arturito! ¡Vamos! 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 ¡Vamos Arturo! Es como para la mochila. Patada convertida. 20-17. Se acorta la diferencia. Un buen partido. Hay partido. ¡Gol! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vale, dale, el scratch! El scratch. ¡Vamos, trajemos el I! ¡Vamos, trajemos el I! ¡Vamos, trajemos el I! Nuevamente, The Cops. Se vuelve a una gran diferencia. 25, 17. ¡Vamos, George! 27, 17. La diferencia de dos puntos. ¡Vamos, George! 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 Allá estamos... ¡Vamos arriba, George! ¡Vamos, George! ¡Vamos, George! ¡Cuidado con las patas de la cámara! ¡Abre! ¡Abre! ¡Apóyalo! 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 ¡Vamos! ¡Vamos a la curva! ¡Vamos! ¡Pasa derechua, derechua! ¡V ciekareza! ¡Van, Valley! ¡Van, it neverized! ¡Van! ¡Van! ¡Guau, George! Dale, 어... Está se Fachin block sa сто! ¡Es grande, y wayo! ¡Con las otos! ¡Van! ¡Gana! 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 ¡Mira al frente! ¡Mira al frente! ¡Vamos, Jack! ¡Gastor! ¡Confianza! ¡Vamos! ¡Paco! ¡Paco! ¡Orgreso, Jack! ¡Vamos! ¡Los vamos a sentir bien, Ché! ¡Gracias! ¡Las bolas! ¡Las bolas! ¡Las bolas! ¡Las bolas! ¡Las bolas! ¡Mira a la repúntale! ¡Mira a la repúntale! ¡Las bolas! ¡Las bolas! ¡Mira! ¡Dale, Ché! ¡Uno! ¡Mamino! ¡Nacionemos a pelota! ¡Concioso, vamos! ¡Hágalo, hágalo, hágalo nomás, dale! ¡Vamos, cabrón! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, cabrón! ¡Vamos, cabrón! ¡Vamos, cabrón! ¡Vamos, cabrón! ¡Vamos, cabrón! ¡Dale, pelado! ¡Vale! 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 ¡Fuera, buen co Jiménez! ¡Llevo! ¡Una mano! ¡Llevo a traidor georgias! ¡Llevo! ¡Llevo a traidor! ¡Esa es, Guti y juegón! ¡Migue, aguantad, y juegón! ¡Esperta, no sé que les pilo! ¡Esa es el soto con la chucha! ¡No, no, monijas! ¡Dale, migue! ¿Qué? Sábado, no es sin nunca. ¡Grande Chopito! ¡Vamos tenemos todos! All Jordan se acerca a O'Coops a 24-27. Vamos, Jordan! ¡Vamos Jordan! ¡Vamos Jordan! ¡Dale Lightman! ¡Dale Layer! ¡Hoy Smény! ¡Bien! ¡Oh! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Can! ¡Te acelé! ¡Let el Jorgen! ¡Dale, Mateo! ¡Bien, Mateo! ¡Vamos, Andrés! ¡Andrés! ¡Vamos, gooooor! Mira, la vamos robando. ¡Voy ser más arriba, Juan! ¡Vamos a marcharse! ¡Aire! ¡Ya! ¡Quieto! ¡Aire! ¡Sí! 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 ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Bien! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Ah, arriba, arriba! ¡ southern都성个ido! ¡Bien! ¡Fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Bueno, venga! ¡Bien! ¡No había RAC! ¡No había RAC! ¡No había RAC! ¡¡Adentre! ¡Adentro! ¡Adentro! ¡Muy bueno, Chévi! ¡Muy bueno, Chévi! ¡Dale, Jorge! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vamos, Juanjo! ¡Vamos, Juanjo! ¡Cabuelo! ¡Cabuelo! ¡Vamos, Juanjo! ¡Vamos, Juanjo! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Juanjo! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Date vuelta! ¡Date vuelta! ¡Vuelve Miguel! ¡Fuerte! ¡Puebla! ¡Pero un bloque! ¡Un bloque! ¡Pueda! ¡Pero un bloque! ¡Esta devuelta! ¡Esta devuelta! ¡Mu�를 sacro, cuyo chaco! ¡Mu威, cuyo... ¡Tagle! Cuarto funding Da, su Seite's Socleans, de pactar Cuando táca en los tripuertos contra el fútbol ¡Eso veee! ¡Estamos comido! ¡Está querido! ¡Vamosboxerr! ¡Vamos, que Moyano se raja con la parrilla! ¡Vamos, que nos venga! ¡La rodilla en el suelo! ¡Está con la rodilla en el suelo! ¡Atraba, atraba, atraba! ¡La rodilla en el suelo, Rayman! ¡Baja, güey! ¡Está con las dos rodillas en el suelo, güey! ¡Bicho! ¡Bicho! ¡Eh, más atrás! ¡De nuevo, más adelante! ¡Eh! ¡La marca, árbitro! ¡¡¡ pops! ¡Qué bien! ¡¡¡itt virales! ¡¡¡itt virales!! ¡Vamos, Giorgian! ¡Ahí está! ¡¡Infíjole! ¡Infíjole! ¡Vamos, Giorgian! ¡Vamos, Giorgian! ¡Vamos, Giorgian! ¡Vamos, Giorgian! Sulta... Salas de... Arriba, no, no me puse... ¡Arriba! ¡Clarado! Tiene fuera, sí... Bien, bien... ¡Bien! Bien, muerto... ¡Perfecto! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fue... ¡Fuego toque una rodilla en el pelo cerrada! ¡Cállate en el piso, ref! ¡Ayúdalo, hombre, ayúdalo! ¡Al piso, al suelo! ¡Ayúdalo, al suelo! ¡Ya! ¡Dale el churrito con la chucha! ¡Al suelo! ¡Listo, rayo en el suelo! ¡Marga! ¡Me está cuidando que lo haces que nos cuesta! ¡Salud! ¡Muérdame! ¡Muérdame! ¡Baja! ¡Ya! ¡Muérdame! ¡Vamos, Junior! ¡Vamos! 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 ¡Abre, abre, abre! ¡Abre, abre! ¡Ay! ¡Hazé! ¡Vamos,hová! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Apúrense! ¡Azamos un calentario! ¡Vamos! ¡Azle lo recto ustedes! ¡Azle lo recto! ¡No hueon! ¡Azle lo recto! ¡Ven, Chovito! ¡Ven, Chovito! ¡Ven, Chovito! ¡Párense de tirarla para atrás! ¡Alguien interese! ¡Párense de tirarla para atrás! ¡Alguien interese! ¡Ví acá! ¡Ví acá! ¡Ví acá! ¡Ví acá! ¡Ví acá! ¿Alguien la compañera? ¿Alguien la compañera? ¡Solo! ¡Ví a la oyster! ¡Solo acá! ¡Solo aquí! ¡No! ¡No! ¡Sí! Dile un poco! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡No! 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 ¡ TEDxDate! ¡Ví a Vió! ¡Ví No veo, no veo, no veo, no veo. ¡Tani y me parió! 去了. No. ¿y qué 1960 es eso ahí? ¡Lo que köth extrêmement, viejo! En fin, 여기서 sequencia por fuera o se he caído por el mundo. Finaliza que viene de juego. Partido, en una final de infarto, el Jorgen estuvo a punto, pero no se pudo, el Cubs ganó por 30 a 24.